Tuus entitled Ah Eso Y esto 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 como se arregla Y no me gusta verlo así Y se ve muy feo a muchos youtubers si le gustan hacer y a mi no me gusta esta muy feo, si vamos a cambiarlo aquí en ajustes le ponemos en ajustes será la visibilidad por bloques no? es aquí hasta aquí abajo control controlador en juego, en video, es esta, será esto? no esto no es esto, si lo quiero ahí, campo de visión aquí es 60? si no? sonido? como se escucha? se lo escuchan? vale, ustedes lo van a escuchar pero yo no, estamos en una nueva serie que quería hacer y pues estoy muy bien porque en el juego de minecraft yo no he jugado para nada minecraft realmente mis compañeros lo han jugado y yo nada, si, sabía que iba a agarrar eso y yo nada, no he jugado nada, yo nada de la ultima gameplays que fueron nueve, como se dos meses tres meses porque como siempre tienes que subir videos variados y nunca una serie pero cuéntame, cada vez que haga una serie es de minecraft o de un juego de los juegos random que vaya subiendo al canal, así que esta serie se va a tratar de tapar todo el cielo con piedra y si, pues taparlo porque esta idea, pues me pareció muy chida es más que que también un canal portugués y también me dijeron que estaba en español, así que en portuguel me guste mejor y ese tipo lo hizo, todo muy completito pero para comentar, para que no me complique vamos a agarrar un yunque vamos a agarrar que agarramos aquí, un yunque un yunque y agarramos, de que agarramos el yunque agarramos un pico no, dos picos dos palas y una espada y una armadura más tarde y para que, ponemos esto aquí y bueno, ahorita esto yo ahorita lo pondré ponemos esto aquí y esto aquí solamente primero el pico y ya que tenemos el pico, que hacemos vamos aquí, ehh que le ponemos poner ehh que le ponemos muchas cosas, pero que le ponemos que es lo más importante ehh 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 como se inscribe o le ponemos o le ponemos pico es propiedad y le ponemos pico no, así que mejor hay que buscarlo aquí inprobabilidad, donde son los picos que hay de pluma, estas armaduras estas son las armaduras asilidad acóstica filo, esto es para los atropodos poder, arco suerte marina suerte marina poder 4 poder 5 metazo señuelo señuelo 3 será para esto el poder también es del pico no se, pero vamos a poder poder 6 digo que no, pero bueno eficiencia 1 eficiencia 5 eficiencia 5 toque de seda 1 toque de seda 1 toque de seda 2 osea no solamente hay toques toque de seda 1 y ampliidad y ampliidad 3 y ahora todos lo metemos aquí hacemos este libro con este con este con este este con este este con este tenemos ahora esto con esto ya tenemos toque de seda 1 ampliidad 3 eficiencia 5 que más vamos a ver si queda rápido si queda rápido bueno no se no importa bueno yo voy a confiar en que si y ahora una de la pala que la pala es importante eficiencia eficiente para la arena y la tierra aunque siempre terminamos picándolo con el mismo con el mismo pico yo al menos hago eso poder 5 fortuna le voy a poner fortuna le voy a poner fortuna le voy a poner fortuna 3 a la pala eficiencia eficiencia 5 eficiencia 5 eficiencia 5 toque de seda voy a dar las notificaciones dañatejos 2 la 3 la 3 si todo esto le ponemos a la pala le ponemos esto con esto y esto aquí y esto aquí y pues si 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 era una espada con cosas muy chetadas como esto si le voy a poner esto vamos a poner filo a ver aquí esta actividad silla filo 5 filo 5 filo 5 también ehh as as aquí esta aspecto de juego 1 aspecto de juego 2 le ponemos empuje empuje 2 puñetazo puñetazo y creo que con eso me basta para mi me basta con eso y entonces aquí esto y aquí esto y chan 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 vale 13 de daño no esta nada mal luego armadura porque me voy a tener que enfrentar a enemigos esto lo lo pueden adelantar también eh osea esto es para mi es para mi para los que se quieran pero adelante lo si quiere necesitar tu gana esto todavía no es actualizado y le ponemos antorchas muchas antorchitas y la armadura no le ponemos nada y nos ponemos la super armadura esto aquí esto aquí y comida comida rica pecesitos no pan chuleta bueno cordero chuleta también papa y galleta para los botones eso que es sopa de betabel como que sopa de betabel bueno yo puedo llevarme unas cuantas sopa de betabel a ver voy a poner aquí sopa que raro osea nunca he visto yo nunca había visto ni esta sopa ni esta sopa de conejo sopa de conejo esto ya es mas hardcore esto ya es mas hardcore así que hay que echarnos aquí un poquito de conejito una pata de conejo esto es muy hardcore esto antes no estaba o a lo mejor si pero no había dado cuenta pero el que si no estaba es esta rojo sopa de abetul de que? de betabel que betabel quien sabe pero bueno así así que mas algo de tomar nada solamente para picar por aqui abajo vamos a picar una buena mina no buscamos una esto es lo que tenemos junto de aldea vamos a buscar nunca hagan nunca de en este picar para abajo de su vivencia pero en castigo si porque si hay lava no importa no oye mejor hay que hay que buscar una cueva no estaria mejor ya se esta haciendo de noche vale hay una entradita no me pregunten como la vi ni como hice eso pero vamos a ver explorar diran eh solamente te pones 1000 stacks de piedra y ya pero bueno pero y ya pero no yo lo quiero hacer sin supervivencia y comenzando esto pues solamente de comenzar la serie y que poner los comandos cama no pondremos porque nos tardaremos mucho en la mina y pues no se que mas nos pondremos vale los aldeanos tienen what house oye yo vi como los aldeanos se estan metiendo por ese hoyo que es ventana pero por ahi se estan metiendo asi que hay que tener aqui el comando ahi estamos en supervivencia y comienza nuestra aventura eh uu bueno deberia haber hecho una torre esta arriba que va a empezar en que altura en la ciento en la 131 es donde vamos a empezar a hacer toda la torre para tapar todo el cielo asi que ah si es cierto que tengo todo esto asi y solamente me voy a mostrar esto voy a estar picando y hasta cuando vea algo interesante pues les digo y a ver si encuentro diamantes en en buena pero bueno ustedes solamente sigan viendo y bueno a seguir picando me toca a mi bueno estoy escuchando muchos animalijos eh no se si ustedes lo pueden oir pero estoy escuchando muchos animalijos por ahi bueno eso si nos vamos a llevar un par de materiales asi muchos eh vamos a eliminar esto un poco como pachico que es floja aqui estaríamos muy bien pero no lo recuerdan que lo matamos lo mato CJ en san andreas en la primera min historia creo o la segunda no se que ya tambien ay ay me espantó me espantó esta cosa salté eh salté me espantó esta cosa uy me espantó el maldito zombie ah me espantó osea como puede ser que me pueda espantar una de esas cosas ay ay voy a salir ven la vez le di que se echaba mucho animalijos por aqui mucho bicho mucho bicho así que mejor vamos por aqui madre mía mira hierro por ahi hay que picarlo tambien para que se vea bonito un poco de todo carmón y bueno como siempre lo más interesante lo voy a traer vale voy a seguir picando nada más me toca voy a ir buscando aquí a ver si encuentro esto sigue bajando hasta acá pues acaba muy bien muy profundo ya había hierro esto lo voy a estar buscando esto aquí ya sube después y yo creo que voy a hacer también una salida ahí está pero voy picando pues sale otra cosa ¿no? yo que sé y bueno seguir picando que es lo que me toca a mí bueno no importa también debería ponerme porque en esta versión tanto en esta como la de pc también también es mejor un H que una espada pero bueno no importa ya ya agarramos la espada y no podemos volver a ponerle sus pasivos ni nunca en la vida más de este mapa ¿vale? hay seguir picando oigan por cierto ¿quién se ha enterado o todavía no se han enterado de la matriz que tuvieron al ruso que fue a volver a Cancún? si nadie lo sabe pues denme like jajaja aquí obviamente no lo van a saber así que ya me pueden venir dando su like ¿eh? gracias y ¡Suscríbete! 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 a ver cuanto hacemos en serio apenas estamos como un stack y nos dan 24 entonces esto es muy caro lo saben lo saben o sea no hay como no hay como no circula solamente me va a hacer una pero somos tres con una con esto no llego ni a Monterrey menos a Monterrey ni a Tenochtitlan llego ya que es lo que toca pero si tapar todo el cielo y llenar todo con antorchas y quizá un mundo perdido como una vez para chico que la floja tapó el sol pero yo voy a hacer algo más grande tapar todo el cielo Minecraft ya haré muchas temporadas tapando diferentes mundos semillas muy grandes para que me las pasen porque Pokédition es infinito o sea es un mapa muy infinito pero o sea Minecraft Pokédition es infinito y si avanzamos mucho haciendo todo esto y encontramos las supuestas semillas raras donde hay unas montañas con trágicas muy raras que eso no lo cree ni ni Noach ni ni de Fredo mil no lo cree así que también no no importa porque es una persona una tonteada muy tarde tengo que ir por esa mina que está ahí de todo modo si muero pues es para esto aquí luego no es tanto yo digo que no hasta que no veamos la casa el charquito que está ahí pues no a ver ahí está ya no lo puedo ver yo no lo puedo ver solamente unos bloques más de ahí mira la montaña ya y un poco más no o sea no importa hasta aquí no está bien está bien por aquí está muy bien pero vamos a ir haciendo las escaleras no 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 y ahora para llegar ahí mira mira están ahí cayeron todas mis cosas creo que no fueron todas mira mira what the fuck what the fuck los días se van a robar están cayendo cosas de un rico madre mía lo que está cayendo están cayendo regalos del presidente madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía ay qué bárbaro depende que yo lo demás porque quiero toda mi cosita ahí ahí pero mi pico mi pico mi pico mi pico mi pico o sea no mi pico mi pico mi pico mi pico pero aquí hay que poner mi creativo lo siento pero o sea no tienen mente morir estoy tomando no lo que sí a ver dónde está el pico dónde está el pico vale está aquí arriba a ver aquí está la piedra o sea la primera muerte apúntenlas en cuadernos la primera muerte de la serie what the fuck se sirve de eso qué bonita animación mil antrochas ahí hay algo más más piedra perdón aldeano de gramita de gramita quiero ponerme todo 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 mira mira el calcio no el calcio no importa y esto y esto me falta mucha comida no sé no tanto y nada también mucho mucho me falta lo que sí me falta es lo que sí me falta es un bloque no importa con esto iremos picando voy a continuar esto aquí en creativo creo que la historia muchas cosas arriba es que no cayeron si como muchos el tax miren 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 ya sabía yo ya sabía yo no 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 bueno la primera muerte es que se apunta un de los cuadernos porque seguramente están haciendo la tarea y ustedes empezaron a ver videos de palmas así que mejor no sé qué estoy diciendo la verdad que menos que muerde tan inmensa o sea tan pendeja para decirlo en el idioma mexicano tan pendeja también en los comentarios díganme si también se asustaron con el zombie como yo porque también he visto que a veces no se oye bien mi audio ni no sé por qué la verdad se oye como muy fuerte a veces mi barito no lo hago de posito o sea quiero que se oigan muy bien o sea no creo que se oigan cambios de sonido pero bueno o sea sí he estado cambiando diferentes programas y ustedes díganme si se escucha mejor con este que es tu reto y bueno que movicen ya lo ya o sea quiero movicen pero ya no me sirve mucho así que creo que con esto vamos a concluir el episodio de hoy de esta increíble serie que bueno y el fin no va a ser muy larga como el de unos 799 4 millones de videos pero bueno no importa y solo para hacer todo esto estaría muy bien así que dame un gran like si te ha gustado el video si no está bien pero bueno adiós soy panda hasta la otra oye perdón por no poner la intro adiós adiós yo voy a seguir picando por el cuento ¡Gracias! chau